Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Y Malcón, la jabala de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Santiago Cuba para siempre 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 ¡Cuba para siempre! ¡Cuba libre!